Gracias, Presidenta. Yo coincidiría con su punto de vista, junto con lo dicho por el magistrado Fuentes, coincidiría que se mantenga la convocatoria, que se establezca en los documentos internos del PAN el principio incluso de alternancia en el tema de la presidencia, pero que sea además hecho por el propio partido. Creo que eso es importante. El principio de autoorganización que se encuentra en la propia Constitución establece que debe ser solamente de manera subsidiaria la actuación del tribunal. Y en este caso me parece que sería, vamos a decirlo de alguna manera, un tanto agresivo, sería descarrilar el proceso que ya va bastante avanzado dentro del PAN y pudiera incluso pensarse, que no es el caso, que se está tratando de preparar para que alguna otra persona llegue a la dirigencia, una persona mujer, cuando ya sabemos que se encuentra ya esto en un momento en el cual está a punto de llevarse a cabo la elección correspondiente. Me parece que ya está tan avanzado el proceso que lo mejor es mantener el principio de autoorganización del partido.